Y como dije, vamos a empezar hablando de economía un poquito, sí, porque a todos nos interesa saber qué efectos posibles puede llegar a estar esta pandemia y qué es lo que va a pasar económicamente tanto en el país como a nivel mundial, que esto es una crisis no solo nuestra. Y para eso charlamos un ratito por teléfono con Horacio Ravelli. Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme bien y espero que ustedes también estén bien. Sí, por ahora viéndonos a través de medios remotos y cuarentenados, a pesar de que ya tenemos una de las compañeras acá que ya pasó por la etapa del COVID, que es Vilma, Claudio y yo venimos cuidándonos bastante y tratando de zafar, pero ahí esquivando por poco las fiebre que vienen cercanas, ¿no? Sí, es cierto, sí. Eso es lamentablemente cierto. Recién comentábamos que habíamos hablado, yo hablé hace un ratito con Marcelo Parrilli, que estuvo con COVID y estuvo complicado, así que bueno, le estamos mandando un beso desde acá para que se recupere pronto. Horacio, mira, la inquietud nuestra fundamental es ¿qué va a pasar después de todo esto en nuestro país? Y a nivel mundial, ¿cómo va a repercutir todo esto del COVID? ¿Qué es lo que va a pasar a nivel económico? Bueno, mira, primero tengo que decir que un economista es el que te dice qué caballo va a ganar el domingo y el lunes te explica por qué perdió. No, la ciencia tiene algunos instrumentos que uno le permite, y yo le decía algo, pero es economía política, o sea, hay una relación entre personas en la sociedad muy fuerte que incide también. Por ejemplo, técnicamente no se puede decir que es el precio del futuro porque hay miles de variables sociales, políticas, hasta psicológicas que juegan en eso y no lo puedes hacer con la teoría matemática de la economía. Pero déjame que aún con esa advertencia te aventura alguna cosa. Nosotros estábamos muy mal, pero realmente está muy mal porque no solamente nos pegó la pandemia como todo el mundo, sino el mercado interno fue un desastre. Yo tengo datos oficiales hasta mayo, nosotros somos 45 millones de habitantes, se calcula que el 47% le llaman tasa de actividad, que es la población económicamente activa. O sea, vos tenés 45 millones de habitantes, tenés un poco más de 21 millones, porque si la tasa de actividad es 47%, un poco más de 21 millones en condiciones de trabajar. Sin embargo, gracias a lo que significó la política recesiva del macrismo, durante el macrismo se cerraron 24.700 pequeñas empresas. Bueno, eso hizo que, más la pandemia, eso hizo que vos tengas solamente 12.076.900 personas con trabajos registrados, estos son datos al mes de junio. O sea, que tenés 9.163.100 personas o que tienen trabajo precario o que no trabajan. O sea, es un trabajo no registrado. De ahí el IFE, el ingreso familiar de emergencia, lo que venía era tratar de asistir a esas 9.163.100 personas que no tienen trabajo registrado. Pero, esta merma de trabajo registrado se dio, por ejemplo, los datos hasta mayo, no tengo datos de junio, los datos hasta mayo, cerraron 18.000 empresas, quedaron 50.20.507 empresas registradas. Y se perdieron 294.628 puestos de trabajo en el sector privado, que eran 7.595.704 trabajadores formales. Estos son datos de aporte del ANFES. O sea, que son datos en blanco, registrados, oficiales. Bueno, este impacto de 18.000 empresas cerradas y que se hayan perdido 294.628 puestos de trabajo hasta mayo, y eso demuestra el grave drama del coronavirus y la impronta que tiene sobre la economía argentina. Todo esto tiene un atenuante. Que podríamos haber estado peor si el tipo de cambio no se equilibraba. Nosotros estamos mucho más relacionados con el exterior que lo que comúnmente se dice o se haga conocer. Nuestro tipo de cambio, como nosotros vendemos alimento y alimento se consume, que es la parte positiva. Ahora, recordemos que nosotros el año pasado tuvimos un superaje comercial. Las exportaciones superaron a las importaciones en 15.900 millones de dólares. Y este año se supone que va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque el mundo sigue comprando alimentos. China el año pasado nos compró un millón de toneladas de carne. Y este año no va a comprar más. Toda manzana y pera del Alto Valle de Río Negro no se vendía nunca. O se le compró toda la producción. ¿Por qué? Porque así como estamos nosotros guarecidos en nuestra casa, también está el resto de la población mundial en mayor o menor medida y necesitan comprar alimentos para abastecerlos. Por eso que la Argentina sigue vendiendo fuertemente alimentos. Nosotros como Producto Bruto del Mundo no existimos. Solamente somos el 0,3%. 0,3% del Producto Bruto Mundial. Sin embargo, somos el décimo exportador de alimento y el tercero en soja. O sea que en alimento tenemos un perfil y somos importantes como abastecedores de alimento. Esta situación, ¿qué hace? Hace que vos iguales los precios externos con los precios internos. Si el dólar vuelve a poner aire, también vuelve a poner aire los precios internos nuestros. Fíjate, una botella de aceite, esa botella de aceite común mezcla que se utiliza para cocinar. Y acá en la Argentina producen, el 90% del mercado tiene 5 empresas. Arcor, morir de la plata con aceite de cocinero, aceitera general de esa con natura, morir de cañuela y vicentín. El 90% del mercado de aceite mezcla son esos 5 pesos. Ese aceite se vende a 2 dólares en el mercado de Áster. Ese aceite mezcla argentino exporta en el mercado de Áster, en que se exporta a Europa, a 2 dólares. Si el dólar sube, sube el precio. Efectivamente sube el precio en pesos del aceite de cocinero o la GD de natura de aceite de la general de esa. O sea, estamos en una situación complicada. Lo que logró con la... No solamente se logró precisar los pagos y dar un respiro hasta el año 2024 con respecto a los pagos externos, sino fundamentalmente lo que se logró fue estabilizar el tipo de cambio. Fíjate que el paralelo se va acercando al oficial cada vez más hasta que va prácticamente a desaparecer. En cambio, si no hubiera sido así, si no se hubiera acordado que el paralelo no tenía techo, como hemos vivido, por ejemplo, en el 2002, cuando se fue el dólar al oficial, estaba a un peso y el paralelo estaba a 4 pesos en el mercado de Montevideo en abril del 2002, o en 1989, que comenzó estando a 17 australes con 62 centavos, a solo 100 australes cuando se unió publicidad en el Ministerio de Economía, 650 australes cuando se llevó Menem y 10.000 australes en el primer de abril del 91 cuando se cambiaron 10.000 australes por un dólar. Pasaste de 17 australes con 62 centavos, se ha referido en 1989 a 10.000 australes por un dólar en un poco más de dos años, el primer de abril del 91. O sea que este acuerdo por el tema de la deuda trae algo de estabilidad económica, ¿no? Fundamental. O sea, lo que logra es sacar la presión sobre el tipo de cambio. Nosotros, el tema que tenemos nosotros es que el tipo de cambio, ya estamos mal, porque estamos en medio de una recesión importante con los desocupados que decimos, sino con la caída del nivel de producción que decimos. Pero, si encima vos le dudás de tu moneda, o sea, y va a buscar refugio en la moneda extranjera, en el caso de nuestro país es el dólar, bueno, ahí estamos en la situación terminal. Por lo menos podés respirar, por lo menos podés pararte por vos mismo, manejar la economía por vos mismo, sin tener el fantasma como tuvimos nosotros, por ejemplo, yo conté en 1989 y 2001, que son los picos más grandes, pero permanentemente es así. Siente la hiperinflación, nace de la hiperdevaluación. Primero se dispara el dólar y después se paran los precios internos. Robeli, una pregunta, Claudio te habla, mira, en función de estos datos que vos te estás dando, ¿cómo se va a reactivar la economía? ¿Vinculada a una institución por sustitución de importaciones, en el marco de una economía con las fronteras cerradas del país, o vos ves otra posibilidad para reactivar la economía? En términos macroeconómicos, ¿no? En términos macroeconómicos, nosotros, pese a que somos, ya te digo, el décimo exportador mundial de alimentos, el 75%, 7,5% lo que producimos va al mercado interno. Si vos le das poder adquirido a la población, fortalece, lo que hizo Néstor, ¿quién es lo que hicieron todos los gobiernos cuando crecieron? Hay que fortalecer el mercado interno y darle poder adquirido a los trabajadores. ¿Por qué? La industria automotriz vende, en la época de Tundra vendía un millón de automóviles por año, hoy vende 100.000, al junio vendieron 100.000 vehículos, y las perspectivas del segundo semestre no son mejores. Al 30 de junio, no lo dice yo, no lo digo yo, lo dice la Cámara representante de eso, la Cámara de Concesión de Automóviles vendieron solamente 100.000 vehículos, y en la época de Tundra vendían un millón, o sea que vos tenés que darle capacidad a la población para que pueda consumir un millón. Y tenemos todo, nosotros tenemos alimentos, tenemos energía, tenemos 9 millones de trabajadores sin condiciones de trabajar, tenés la capacidad ociosa de la industria, que tampoco lo digo yo, lo dice el INDEC, más del 50% en promedio de la industria está parada. La industria automotriz, un 80%, pero el 50% de la industria del país está parada. Tenés parada la construcción, o sea, hay, con impulsar un poco el mercado interno, la Argentina, como esas flores rústicas del campo, que crecen de la noche a mañana, despega. Salimos del 2002. En el 2003, cuando asume Néstor, tiene el 25 de mayo. Había una tasa de desocupación abierta del 25% de la PEA. La población económicamente activa, la cuarta parte estaba desocupada. Y él asumió solamente con 22,5% de los votos. Tenía menos votos que desocupados. Sin embargo, con Kirchner haciendo esto, impulsando el mercado interno, logró que creciéramos a tallas chinas. En el 2003, ya empezamos a crecer, pero en el 2004, 2005, 2006, 2007, creciéramos a tasa del 9 y 10% anual. No digo yo, es el INDEC de Jorge Todesca. O sea, lo revisó Jorge Todesca y le ha ido esos números. Entonces, es claro que la Argentina puede crecer hacia adentro, y tiene muchísimo para crecer, y que va a ser la forma en que vamos a salir de la crisis. De estos tres años, hasta diciembre del 2024, van a ser un crecimiento sostenido, y el tipo de cambio paralelo va prácticamente a dejar de existir, como pasó en los cuatro años gloriosos, que Néstor Kirchner fue presidente de este país. Vos recién hablabas de la construcción que está parada. Bueno, el gobierno está planteando una batería de programas, como el PROCREAR, créditos para refaccionar, para reconstruir, créditos de vivienda. O sea, que todo apunta a que la construcción camine. Vos sabés que la construcción es un motor, un indicador de que la economía se empieza a reactivar desde algún lugar, ¿no? ¿Qué mirada tenés al respecto con esto? La misma que tenés vos, el efecto multiplicador de la construcción es importantísimo, porque no solamente te demanda cemento, arena, te demanda trabajadores, vidrio, acero, porque necesitas para los marcos de la ventana, para el hormigón, para la estructura del hormigón, aluminio, después de la terminación de grifería, porcelana, hoy tiene un gran impacto, un gran efecto multiplicador sobre el resto de la economía. La economía se pone de pie rápidamente con la construcción, que está totalmente parada. No digo yo, el INDEC dice 72%, 72%, en junio la caída del nivel de actividad en la construcción. Impresionante. Bueno, por eso, saliendo de este tema, saliendo de la pandemia, y saliendo de, y estabilizado el tipo de cambio, la Argentina tiene, en la construcción, tiene los vectores para el impulso, para que se reanime toda la actividad económica. Bien, otra cuestión te traigo, mira, en función de esto que vos estabas planteando, cuando hablamos de la obra pública, vos traes siempre el tema de Néstor Kirchner, obviamente suscribimos, lo llevamos tatuado en el corazón, acá en Paseando Barrios, pero cuando hablamos de la obra pública, el ministro, Cato Codis, planteaba mucho esto de terminar, con esa suerte de terciarización, de darle mucho trabajo al tema de las cooperativas, ¿no? De reactivar la obra pública a través de los cooperativistas. Esto tiene que ver con una mirada distinta de lo que se vino realizando históricamente en ese sentido, ¿no? Empezar a generar el trabajo de la construcción a través de las cooperativas, de distintos cooperativistas. ¿Qué lectura haces al respecto también? Bien. Y lo que pasa es que lo primero dinamizante es el Estado, el Estado Nacional, Provincial y Municipal, porque el Estado cobran puestos, en el caso de los municipios cobran tarifas, cobran tasas, y esto le permite tener un recurso propio para financiar la actividad. En el caso de las cooperativas, son generalmente, necesitan el apoyo también del Estado, necesitan el apoyo del Estado. Si las cooperativas ya tienen equipos de trabajo y trabajadores necesitan para comprar los insumos, o sea, es más, seguro que después va a desarrollarse más el trabajo privado que el trabajo público, pero siempre el disparador es el trabajo público. Siempre, mira, el plan del New Deal de Estados Unidos salió primero con construcción pública. Después tiene un efecto muy fuerte sobre las actividades privadas, en este caso de la cooperativa. Primero salís con obra pública, salís con puente, con camino, con viviendas populares, con construcción de viviendas populares, con todo lo que puede amistiar el sector público nacional, provincial y municipal, y tiene su propio grado de financiamiento. Primero sale el sector público, y después va a seguir, va a comenzar a crecer al lado del sector público y después toma vida propia. Eso es lo que se espera. Eso se llama el efecto asediador en la economía. Vos tenés un efecto multiplicador porque demandás tanto de más insumos. Y asediador, cuando vos ves que la demanda sigue siendo sostenida, entonces vos te animás a invertir cada vez más porque sabés que podés satisfacer esa mayor demanda. Todo parte de que vos tengas previsibilidad en el tipo de cambio, que es fundamental para nosotros, control de que no se pongan capitales, y sobre todo impulsar el mercado interno para el poder adquisitivo de la población para que la población pueda consumir y de esa manera reactivar toda la economía argentina. Claro. Sí, cuando vos hablás del New Deal, sí, sin duda, esa política keynesianista que se implementó con Rubén tiró por la borda las iniciativas del fordismo por aquel entonces, ¿no? O sea, que las expectativas que tenemos acá en nuestro país, que era la pregunta que te hacía Roxana desde el inicio de esta linda conversación que tenemos, tienen lindos colores, ¿no? Hay expectativas realmente de que la economía se reactive y que los argentinos podamos salir adelante como el ave félix en el marco de todo lo que heredamos del gobierno anterior, ¿no? Pero, por supuesto, lo que heredamos del gobierno anterior y encima, el 19 de marzo se anuncia la cuarentena, o sea, la pandemia que nos provoca el COVID-19, todo esto provocó una fuerte caída en el nivel de actividad, una fuerte tasa de subpasión que es lo que estamos sufriendo. Pero la Argentina con poco sale, o sea, tiene los recursos, tiene los medios, no quiero hablar mal de ningún país, pero no somos el caso de Burkina Faso que tiene 7, 8 meses de sequía, entonces ahí el hambre es una cosa. Acá nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas, o sea, tenés energía propia, no tenés necesidad de importar energía, no tenemos capacidad ociosa en la producción energética, que se la distribuya mal, que es que empresas que aprovecharon la situación y no invirtieron, todo eso sirve, hay que buscarlo, castigarlo y estatizar a estas empresas, eso seguro, pero la Argentina tiene energía propia, tiene saltos de río, tiene generación de energía eléctrica, de combustible, tenemos la posibilidad de explotar vaca muerta y hacer creación de combustible vía no convencional, o sea, tenés miles de formas, vos tenés energía, tenés alimento y tenés trabajadores, con ese tipo de tener que salir adelante, tenemos trabajadores desocupados con condiciones de trabajar y comenzar a mover la rueda de la industria y de la construcción. Ahora sí, te hago yo una última pregunta, ¿qué opinas del tema del dinero digital? ¿Es algo que es factible en nuestro país? ¿Es algo con lo que vamos a tener que pelear otra vez con intereses espurios y que nos pueden hacer retroceder? ¿Cómo vive el tema? ¿Cómo lo ves? Mirá, el grado del drama del tema nosotros que los bancos, nosotros hemos muy concentrado el sistema financiero, lo que se pone al dinero digital son los 10 grandes bancos que manejan la economía argentina, Banco Valencia, Banco Santander, que es el Banco Río, Banco Bilbao y Calla, el Banco Macro, el HSBC, el ICBC, que es el Banco Chino, el Citi, todos estos bancos, los 10 primeros bancos del país son los que se oponen que es el dinero digital porque ellos tienen que tener el control del crédito, ellos quieren tener el control del crédito y hacen esta contabilidad para ellos, sería imposible, el caso de Vicentín lo mostró claramente, sería imposible hacer lo que hizo Vicentín, de tener goble contabilidad si no tuviera la anuencia a los bancos que portaron por Vicentín, o sea, los bancos son, ya el pirata no tiene un parche en el ojo, una pata de palo, un garfo en la mano derecha y un dorito en el hombro, acá lo tenés en los bancos, los bancos son los verdaderos, mirá, yo comencé trabajando en el sistema bancario en 1972, y en esa época en un banco en Buenos Aires que es el Banco Patillo, es un banco, en Parque Patillo que es el Banco Juncal, en un banco Juncal cooperativo de verdad, hecho en la cooperativa de verdad, la presidía a Seijo que era el presidente Huracán, Huracán ya le salió campeón con Minotti de Técnico, con Medillie, con Hoxeman, con Mavin, tomó un equipazo, y nosotros venía la señora del barrio que venía la señora del barrio. Encontramos al otro hincha de Huracán, uno es mi hincha y el otro vos. No, escúchame, pero escúchame, ya no me deja mentir, fue como el toque de la ciudad, un globo de 73, mamita, una escuela de búho, bueno, yo escribí en 74, un año más tarde, pero fíjate lo siguiente, y venía, venía la señora del barrio con el changuito a hacer el certificado después a plazo pico y nosotros lo hacíamos por triplicado con carbónico. Uno, el original que lo llevaba a ella, nosotros lo explicado y triplicado porque venía la inspección del Banco Central y venía, porque en esa época la superintendencia antigua, que se han cambiado en el Banco Central, no te digo todos los meses, pero por lo menos tres, cuatro, cinco días al año te caía. Hoy no te cae ninguno, porque están todas regadas. Hay una, no hay, entonces, si yo te dijera a vos que los bancos ganan plata en Argentina por no prestar, con la LELIC, es un, le toman el dinero del Banco Central para inmobilizar ese dinero, pero no poco, un billón 700 mil millones de pesos, el 80% de la baja monetaria que la cantidad de billetes de moneda emitida está inmobilizado en LELIC. Ese LELIC, vos lo tenés que inmobilizar un año y prestarlo y hacerle obligar a los bancos prestados y si no lo prestan los bancos porque lo prestan los bancos oficiales. Vos solamente tenés 13 bancos oficiales, nacional, provincial y hay un solo municipal que es el de Rosario, que lo prestan en esos bancos, ya que ellos no quieren prestar, ¿por qué no lo prestan? Porque nosotros, el negocio de ellos es ganar plata en el Banco Central y romper la cabeza a un cliente con la tasa de interés. Nuestro negocio era otro. En la época de ellos trabajaban en el sistema bancario y en años, antes de la reforma financiera de 1977, el crédito en Argentina del 40-45% del Producto Bruto Interno. Hoy es solamente el 11% del Producto Bruto Interno. Por eso nadie tiene créditos. Rompe la cadena de pagos, chica retratado, nadie tiene un peso. Vos podés tener de financier nada. El hecho del dinero digital facilitaría todo esto. Y eso es lo que los bancos no quieren. El principal que se opone al dinero digital son los 10 primeros bancos privados por volumen de depósito. Si vos crees culpable, es como un asesinato. Mataron a la mujer. Lo primero que se opone es el marido. y generalmente no tenés que equivocar. Acá pasa lo mismo. Mataron al crédito argentino y son los 10 bancos que son los únicos que ganan plata. Desde el año pasado, mientras el país se cae un 2,2% 8.000 millones de dólares, ellos ganaron 8.000 millones de dólares. Y no es casualidad. O sea, y este año estamos todos caciéndonos abajo. Yo digo, el banco está ganando plata. Yo tengo los datos hasta abril nada más, porque el Banco Central tardó en abril. Los balances hasta abril le dieron todos, a esos bancos todos ganaron plata, ganaron oportuna. Mientras el país se viene abajo. O sea, que la única forma que vos tenés para destrabar esto es, y a tener dinero digital, que hacerle que todo el mundo tenga crédito, porque el dinero es el nexo en el circuito económico. Yo tengo plata, puedo comprarla a vos, vos tu estocos lo podés vender, porque me vendiste a mí, contrataste a trabajadores y si te va bien, ampliaste producción. Bueno, para poder, en funcionamiento de eso, necesitamos del dinero, sea digital, sea de novedad o fiduciario, sea el dinero que sea. Vos necesitas el dinero. El dinero no lo quieren crear porque ellos son los que manejan hoy el sistema financiero. Y esto, lamentablemente, hay que romperlo, o no, lamentablemente, hay que romperlo sí o sí. Yo vengo del radicalismo, o sea, vengo de la época de Greenpoint, y Greenpoint quería luchar con, le llamaban en esa época la patria financiera y después, el 19 de febrero del 85, nos echaron a todos. Pero, ahora, ahora que si este gobierno pudo tener, tú puedes enfrentarte con grandes fondos de inversión, grandes fondos de cobertura como BlackRock, que administra 7 billones de dólares, más de 20 veces lo que produce la Argentina por año, bien puede meterse con los bancos en el nivel local. Y ahí sí vamos a tener dinero digital, vamos a poder pagar como en todo el mundo con una aplicación cercado por el... ¿Qué? Con la huella, digo. Claro, por eso, vas a una serie y vas a un chupamercado y con una aplicación para directamente reemplazarte el dinero, pero para eso te da liquidez. Y esto es lo que los bancos no quieren. Los que se oponen en Argentina a que haya dinero digital o que haya cualquier emisión de dinero, son los 10 grandes bancos que es una más, que no arrumplas, se acuerdan entre ellos, por eso te rompen la cabeza de estas entidades y manejan el dinero de ellos y no quieren que lo maneje el Banco Central de la República Argentina. Horacio, te agradecemos mucho de tu participación en el programa Pateando Barrios y te vamos a estar volviendo a llamar, obviamente, para ver cómo sigue toda esta historia. Sí, te mandamos un abrazo grande y gracias por estar en Pateando Barrios. Te saluda Claudio. Abrazo grande, Horacio, gracias por toda la info que nos mandaste. Al contrario, gracias a ustedes.